Desde la madrugada estamos llamando a todos los gobiernos de la región pidiendo el apoyo al pueblo venezolano, pidiendo el apoyo a este descalabro que está sufriendo la dictadura y sabiendo que toda esta presión que se está generando es la que va a conducir a que tengamos un desenlace en Venezuela. Lo importante en este momento es que se sepa que no hay futuro alguno con la continuidad de la dictadura de Maduro en el poder y que este es un momento de definiciones muy pero muy concreto para el pequeño sector de la jerarquía militar que todavía está dudando qué hacer y es un momento muy importante para que todos los venezolanos en cualquier lugar en que nos encontremos estemos de manera activa, de manera protagónica. ¡Gracias!